Esta es la agenda deportiva del fin de semana. Para comenzar, tenemos la semifinal del torneo argentino de selecciones femeninas de futsal que se disputa en Mendoza, donde la selección de Río Grande está por disputar en estos momentos su encuentro de semifinales ante el selectivo local. Por su parte, en Jujuy, Universitario jugará la final del Nacional de Clubes C contra el equipo chubutense de Mucio, asegurándose el ascenso para el próximo año al Nacional B. Mientras tanto, en Tierra del Fuego se está desarrollando la tercera edición de los Juegos Nacionales de Invierno, que culminará este domingo en la capital provincial. Asimismo, en el sur de la provincia se realizará la tercera fecha del Campeonato Provincial de Enduro, que organizan el Motoclub de Río Grande, el Club Único de Motociclismo de Toluín y la Asociación Motociclística Ushuaia. El domingo, después de las 10 de la mañana, iniciarán las primeras mangas. Además, en Ushuaia se disputará la primera final del Torneo de Mayores Masculino de Básquet Provincial, este sábado a las 18 horas en el polideportivo Hugo Favale, Colegio del Sur A, recibirá a Chopin. A su vez, en Río Grande se disputa el Patagónico de Clubes en las categorías sub-15 y sub-17. Mañana, de 10 a 15 horas, serán los cuartos de final. Las semis están previstas para las 20.30 y 21.50. El sub-15 tendrá actividad en el Muriel y la sub-17 en el poli de la Margen Sur. Las finales serán el domingo a las 15.30 y 17 horas, lugar a confirmar. El pádel también tendrá actividad en el Complejo Arena, con el desarrollo de la Copa Royal en categorías pares, iniciando hoy y finalizando el domingo. El sábado continuará el Torneo Provincial de Rugby, con la segunda fecha del Torneo Femenino y la tercera fecha en el masculino, con los cruces entre Colegio y Orcas, Gallos vs. Águilas B, Turú, frente a Río Grande y Universitario con Águilas. También en la ciudad riograndense, los bochófilos tendrán la segunda edición del Campeonato Patagónico de Bochas, organizado por la Subcomisión del Club Social y Deportivo Los Lieres, certamen que inició hoy en la sede de la institución en Perito Moreno 145. En tanto, el Club Chopin llevará adelante en el gimnasio del Colegio María Auxiliadora el torneo denominado Mix de Primavera, con la participación de 10 elencos, finalizando el domingo. Por su parte, en la jornada dominical, a las 10 de la mañana, en la intersección de la Avenida San Martín y Fagnano, se alargará el octavo Campeonato Provincial de 5 kilómetros y la séptima edición Corrida Día Internacional de La Paz. Finalizamos esta agenda con la décima edición de los 100 kilómetros de Río Grande, organizada por la Asociación de Pilotos de Automovilismo Pista, en el Autódromo Ciudad de Río Grande, con el inicio de las competencias a las 10 y media de la mañana. Esta fue la agenda deportiva que te presentamos en Info 3 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!